Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video hoy nos encontramos en el festival del ají en los manantiales, Corvo hoy nos encontramos... Este es el vacío y este es el criminal. Queridos amigos, los invito a seguirme en mi red social e Instagram, ahí estoy subiendo todo antes que en YouTube. Gracias por quedarse hasta el final del video, si les gustó dejen un comentario y un like y suscríbanse al canal si no lo están, saludos.